No sé cuándo, pero hace tiempo yo la comencé a buscar Me fui con la esperanza un día de encontrarla en Tucumán En la vieja estación del tren donde mi sueño empezó a viajar Los lustrabostas me dijeron, ella estuvo por acá En el parque 9 de julio se me abrió una esperanza más La busqué junto al lago, en el reloj también allá Mirando al cielo me dije, ella estuvo por acá El sol de la mañana, hechizante de Tucumán Relumbró en los floridos naranjales de la ciudad Y yo me fui hacia el norte, soñando que la he de hallar De Alderete a Burrullacu, de la ramada al Cajamar Pasé por Taruca Pampa, por la banda, la cruz, después volví al Chañar Alguien nombró el puestito, quizás por el Zapallar Pero ni en los cerros del Cajón, ni en Talaposo, ni en la Soledad Nadie la había cruzado, pero sé que estuvo allá Llovía esa noche en Garmendia, jamás la podré olvidar Casi me muero de angustia, pues me pareció verla pasar Las cosas que en el presente no se pueden encontrar Seguro que del pasado siempre vivas estarán En Villa Benjamín Arauz, mi viejo pago natal Me sumergí en los recuerdos intentando una vez más En lo de Fara truqueaban fantasmas de ayer nomás En Garib, el vino suelto, me arrebató la soledad En el almacén de Ramón Juan, nadie me supo explicar Por el camino de Ripio, un anciano me habló al pasar Me dijo que en la stomita, la cruzó hace ratito nomás Búscala por donde empezó, hace tiempo tu largo andar Y se fue con su tranco lento, como si no quisiera llegar Su figura vencida, me recordó a Don Matilde Sal Y me fui a la piedra blanca, soñando poderla hallar Solo estaba mi vieja casa, los eucalitos, la tala y el guayacán Estaba el horno de barro donde mi madre hacía el pan Y hasta me pareció ver a mi padre como en aquellos tiempos En un peruano moro, con sus guardamontes al viento En el galpón de despunte, donde pasaba mi siesta Escuché clarito el relincho, del que tupí y el tijereta Aburridos de ganarle, tantas carreras al viento En el gran patio de tierra, vi a mis hermanos jugando Alrededor del aljibe, que sigue eterno, intacto Y me vi en la galería, sentado, soñando Como siempre soñando Nada me dijo que estuvo, todo me dijo que está Después volví a Buenos Aires, sin poder encontrarla En la noche porteña, hallé a otros tucumanos Que andan como yo, penando lejos del pago Un vaso de vino rosado, un bombo repiqueteando El rasguido de una guitarra, iba enhebrando las coplas Y ella se apareció, de pronto, como un milagro Se me vino encima de golpe, dulce, sensual y donosa Se me abrazó al alma, me dio un beso en la boca Se bebió hasta el fondo, lo que yo guardé en la búsqueda Es la zamba que buscaba, la que aquí te voy a cantar La zamba que de hace tiempo le debía a mi tucuman Era un palomas al viento Era un pañuelo de adiós El viejo andén se achicaba El tren se marchaba tras la estación Cuando me fui de mi pago Dejaba un pedazo de mi corazón Ando por cielos ajeno Herido mi guitarra En mi menor el rasguido El duende del bombo comienza a bailar Tal vez Tal vez